Hacía mucho tiempo que un dispositivo nuevo, de hecho salió al mercado hace pocos días, no me hacía alucinar tantísimo como este. De hecho he disfrutado como un niño usándolo y me ha sorprendido tanto que le he acabado dando una patada a mi Kindle personal después de haberlo usado por 7 u 8 años. Esta es la primera review del mundo en español del Bux Note Air 3C. Un híbrido espectacular entre tablet y cuaderno de tinta electrónica, pero ahora la tinta electrónica es con color. A continuación la veréis en acción, creo que es el futuro y en ese futuro los ojos no se enferman como con las tecnologías LED o OLED de la actualidad. En breve entenderéis a qué me estoy refiriendo. De hecho la versión anterior, la Note Air 2 Plus, fue un éxito rotundo y me da que esta nueva versión recién salida del horno va a ser todavía mejor. Ya estáis viendo los accesorios, este sería el pen que trae, es de plástico, también es imantado y la punta que tiene es como porosa. Luego veréis por qué tiene esa textura porosa, porque cuando escribes parece realmente que estés escribiendo con un lapicero. No solo lo veréis sino que lo escucharéis porque es alucinante. Ahí estaba el pinchito, cable de USB-A a USB-C para cargar, papeles, garantías, etc. Y ahora sí, vayamos por primera vez en YouTube con este Note Air 3C de la marca Bux, o como se conocía anteriormente, Onix Bux. Lo primero que me llama la atención es el diseño. Me encanta este frontal que tiene de todo vidrio. Y luego trae como una película protectora que tiene cierta textura, cierta porosidad también que se asemeja al papel. La verdad es que es alucinante el tacto. Es muy fina, extremadamente fina, 5,8 milímetros si no me equivoco. Y está hecha como una especie de aluminio, también he leído que es aluminio, con algún tipo de aleación de magnesio. Se siente muy fina, 430 gramos. Y la verdad es que el diseño, insisto, me parece espectacular. Se nota que es la tercera versión porque creo que han ido afinando poco a poco y han logrado hacer algo realmente espectacular. Al sostenerlo en la mano se siente realmente caro. Y ya veréis luego que el precio de hecho se asemeja a cómo se siente cuando lo sostienes en la mano. Pero vayamos con los puertos. Aquí estaría uno de los altavoces. Por cierto, el marco evidentemente también es de este aluminio con magnesio. Ahí estarían los micrófonos USB tipo C, que también es USB OTG. Y aquí estaría el tarjetero. Es una de las diferencias, de las grandes diferencias con el modelo anterior. Porque se le puede meter una micro SD de hasta 2 teras. Y ahí estaría el segundo altavoz. Las esquinas, por cierto, están redondeadas. En el lateral no tendríamos nada. Y en el otro extremo, como veis, hay una especie de marca. No sé si se verá en el vídeo, pero sirve un poco de guía para dejar el pen. Porque como ya os he comentado, es imantado. Y en el otro lateral tendría un micrófono. Y esta tecla, que también es otro cambio con respecto a la versión anterior, que incluye desbloqueo con huella dactilar. La verdad es que el recorrido es bastante bueno. Y me gusta que tenga ese recorte, que sea una muesca y que sea fácil de encontrar con la yema del dedo. Por lo tanto, en cuanto al diseño, estoy gratamente sorprendido. Me gusta mucho. Se siente muy premium, se siente muy bien a la mano. Y aquí lo estáis viendo comparado con mi mano para ver el tamaño de la pantalla. Son 10,3 pulgadas. Pero tiene ese margen en el lateral, que lo hace mucho más cómodo para agarrar. La verdad es que la ergonomía también es bastante buena. Y algo que me gusta de la parte de atrás también, al menos, es que no se quedan las huellas tan marcadas. Como si fuese, por ejemplo, de cristal. Y ahora sí, ha llegado el momento de enseñaros por qué este híbrido tan impresionante ha logrado gustarme hasta tal punto que ha logrado desbancar al que hasta ahora era mi dispositivo favorito de lectura. Aunque con esta tablet no solo puedes conseguir la mejor lectura del mundo a día de hoy, sino que puedes hacer muchísimas más cosas. Fijaos el fondo de pantalla, con ese faro y ese fondo azul, es prácticamente como ver los colores de un periódico. Evidentemente no son los colores de una tablet, no son colores extremadamente saturados como los que tienen las pantallas OLED de esos dispositivos con los que probablemente estés viendo este vídeo, sino que es otro tipo de color. Es otro tipo de pantalla. Esto no te pega puñetazos en los ojos. Con esto no te duele luego la cabeza. No te pican los ojos. Puedes usarla durante muchas, muchas horas, que no te va a cansar absolutamente nada. Y no solo por su tecnología, que ahora os hablaré de ella, porque tiene lo mejor de lo mejor, sino por su gran tamaño. De hecho yo he pasado de un Kindle de 6 pulgadas a esta de 10,3. Pero es que fijaos en lo que ya estáis viendo. Tiene la Google Play Store en su totalidad. Puedes instalar cualquier aplicación para poder visionarla en esta pantalla de tinta que, insisto, no es nociva para los ojos. De hecho, que incluya de forma oficial Android 12 de stock es realmente un paso adelante. Ya sabéis que hace poco probé un smartphone de tinta electrónica también en este canal. Tenéis el vídeo también en mi muro. El Hisense a 9. Y la verdad es que se veía espectacular, pero su única pega era que no tenía la Google Play Store oficial. Esta tablet sí la tiene. Y puedes instalar cualquier aplicación, con todo lo que ello supone. Una de las cosas que me ha gustado han sido los gestos. Desde el principio los puedes elegir. Es decir, poner, por ejemplo, los botones abajo o los gestos. Eso sí, el de volver atrás lo he cambiado por el panel de aplicaciones. Por cierto, no incluye tecla de volumen, pero sí altavoces. Para eso también incluye un gesto que deslizando desde la parte izquierda puede subir o bajar el volumen, aunque esto lo he desactivado. Y así es como se acoplaría este pen que incluye, que está imantado tal y como os dije. Eso sí, me hubiera gustado un poco más de imantación para que no se tambalease. Supongo que esto también tiene que ver por el marco de esta tablet que es extremadamente fino y además está redondeado. En cuanto a la luz frontal, tenemos luz blanca y también luz cálida. Esto la verdad es que lo agradezco porque mi Kindle era un poquito antiguo y para leer por la noche es una absoluta gozada poner la luz cálida. Luego los veréis comparados, por cierto. El panel de control se parecía a cualquier móvil Android, a pesar de que como ya estáis viendo, este sistema, esta interfaz es bastante cerrada. Cosa que también entiendo al ser el tipo de dispositivo que es y al utilizar la tecnología que utiliza en su pantalla de tinta. Y algo bastante loco, al menos la primera vez que lo vi dije wow, es que tiene localización. Es decir, puedes usar el GPS, puedes poner Google Maps, por ejemplo, sin ningún tipo de problema. Insisto en que es el mejor lector de e-books que he probado hasta ahora, pero sobre todo porque como ya estáis viendo, es mucho más que un simple lector de e-books. Para leer, por ejemplo, prensa, como ya estáis viendo, a color, es prácticamente como si estuvieses sujetando un periódico interactivo. De esos que salían, por ejemplo, en las novelas de Harry Potter. A la hora de visualizar fotografías parece que el color esté impreso en papel. O como si estuviese pintado con esas típicas pinturas de cuando éramos jóvenes. Pinturas de madera, en mi caso, que soy de España. Pinturas alpino, no sé si os sonará o en vuestro país con qué clase de pinturas de madera pintabais cuando éres pequeños. Pero prácticamente los colores parecen eso, que estén pintados con este tipo de pinturas y que tengan cierto movimiento. Aquí ya lo estáis viendo con YouTube. Y me sorprende lo bien que funciona con YouTube para ser una pantalla de tinta. Y esto es gracias a toda la tecnología que le ha metido aquí Onyx Books. Que se podría decir, de hecho, que ha cogido todo lo mejor que tenía su dispositivo más premium y lo ha integrado en este Books Note Air 3C. Ni siquiera aquel teléfono que analicé, el Hisense A9, tenía tanta fluidez a la hora de mover fotogramas. A pesar de que, insisto, esta tablet no está hecha para ver vídeos, se pueden ver con cierta soltura. Y algo que me ha parecido espectacular es usar este dispositivo de Books a plena luz del día. Aquí no tiene rival. Da igual que sea un iPad o un Samsung Tab, da igual que tenga 3000 nits. Cuando la luz del sol incide directamente, este dispositivo de tinta electrónica a color no tiene rival. Ya lo estáis viendo comparado con una tablet que tiene pantalla LCD. ¿Cómo se refleja el sol? Es que no se ve prácticamente nada. En cambio, el dispositivo de Books, ya lo estáis viendo, parece que tenga luz propia, aunque le quite toda la luz. Son tecnologías de pantalla absolutamente distintas. Y si por el día no hay nada mejor que leer en una tablet con tinta electrónica, también porque vas a ahorrar mucha batería, al poder quitarle toda la luminosidad por la noche con esa luz cálida que incorpora, la verdad es que también hace un buen trabajo y, sobre todo, insisto, hace que no te duela tanto la cabeza, no te piquen los ojos y luego puedas conciliar mejor el sueño. Es muy curioso también ver Instagram en este tipo de pantalla, sobre todo para leer, es un espectáculo, aunque lo he dicho, se puede disfrutar también más o menos de los vídeos. Y ahora sí, vamos a la tecnología de pantalla porque hay algo bastante sorprendente. Y es que, por fin, desde la Kindle Scribe, que fue la primera en tener 300 píxeles por pulgada en una pantalla de más de 10 pulgadas, esta se ha convertido en la segunda, pero además le ha añadido color, cosa que la Kindle Scribe todavía no tiene. O, por ejemplo, otros ebooks o blogs de nota de tinta electrónica como Remarkable, tampoco tienen. Por lo tanto, lo que ha conseguido Books es un absoluto hito. Como ya estáis viendo, el blanco y el negro tienen 300 píxeles por pulgada, eso sí, el color tiene 150 píxeles por pulgada. Da igual que estén confluyendo la misma página, el color siempre se verá a 150 y el blanco sobre negro a 300. Por lo tanto, la nitidez para leer es un espectáculo y, además, está ese plus de colores, que aunque no se ve tan nítido como el blanco y el negro, se agradece y mucho. De hecho, se trata de la mejor pantalla de tinta color que hay hoy en día, que es el Caleido 3, con 4096 colores, tecnología carta 1200, con esa pantalla laminada que lo hace estar mucho más cerca del panel de vidrio y parece que estés pintando directamente sobre el cristal. Por cierto, así sonarían sus altavoces, la verdad es que no son demasiado poderosos, pero se agradece que los incluyan. El Hisense no está gastando nada de batería a pesar de tener un dibujo, a pesar de que se vea en blanco, a pesar de que muestre la hora, y esto es debido a su pantalla. Y es que se trata de una pantalla de tinta electro. Eso sí, hubiera agradecido también, por ejemplo, un Jack de audio 3.5, pero bueno, sabéis que se puede incorporar directamente también a través del USB tipo C. Y algo que me ha encantado también son todas las opciones de personalización que incluye este dispositivo de bugs, que son muchísimas más, infinitamente más que el Kindle, por ejemplo, que tenía antes. Puedes realzar el contraste, aumentar la viveza, por ejemplo, del color. Hay varios modos de actualización, por ejemplo, el modo HD. Como veis, lo que hace es quitar ese sombreado, ese rastro que quedaría de tinta. Y por lo tanto, para visualizar fotografías no está mal. Luego está el modo balanceado, que es el que más me gusta, este modo de actualización de pantalla, que es la mezcla perfecta entre rapidez y rastro de tinta. Por cierto, un punto negativo y un pequeño tirón de orejas para la empresa. Por favor, en próximas actualizaciones, traducir todo el contenido que todavía no está en español, que por desgracia, sobre todo en algunas opciones, es bastante abundante. La opción Fast, la verdad es que va muy rápido, prácticamente parece una tablet OLED. Eso sí, los colores pierden vitalidad y el rastro de tinta, tanto en el Fast como en el Ultra Fast, se ve bastante peor. También me gusta mucho ese botón gris flotante que tiene, que puedes personalizarlo también. Y ojo, porque con el modo Ultra Fast encendido, al igual que visualizar vídeos, también puedes jugar. Eso sí, lo dicho, no está pensado para esto, de hecho, no lo recomiendo, pero que sepáis que más o menos se podría utilizar también para esto. Por otro lado, por ejemplo, con la aplicación Word y un teclado que todavía no he analizado en este canal, pero es el más comprado de Logitech y el más comprado de Amazon, si lo conectas por Bluetooth, la verdad es que es una delicia poder escribir aquí. De hecho, me recuerda y mucho a las antiguas máquinas de escribir, porque se ve exactamente igual ese negro sobre blanco. E insisto, puedes pasarte escribiendo muchas horas que no te pican los ojos, como si estuvieses, por ejemplo, escribiendo en una tablet o en un ordenador. Por ejemplo, algo que también me gusta es que puedes dividir la pantalla, y por ejemplo, puedes estar en Internet mientras escribes notas, y puedes pasarlas directamente al blog de notas. Yo durante toda mi vida he utilizado la aplicación de Kindle para leer, pero acabo de descubrir la aplicación de Books. Por cierto, os recomiendo mucho este libro, Supervivir, que aquí también mencionan el tema de las pantallas LED y lo malas que son para los ojos, todo el tema de la luz artificial, luz azul, etc. Vaya publicidad gratuita las estoy haciendo. Pero como os comentaba, la aplicación de lectura de Books es una absoluta maravilla y está a años luz de la de Kindle. Yo pensaba que no había nada mejor, pero sí, lo hay. Se pueden hacer infinidad de cosas con una precisión impresionante. Puedes personalizarlo, todo va como una bala, todo va muy bien. La verdad es que no he tenido ningún problema, es una fluidez tremenda. A la hora de subrayar, de crear cualquier geometría de correcciones en la línea, correcciones en las figuras, en fin, impresionante. Y luego a la hora de escribir con este pen, me recuerda mucho a iPad, pero creo que va un paso más allá, sobre todo porque lo que se siente y lo que se escucha a la hora de arrastrar este pen, esta punta porosa por la lámina de este dispositivo, es prácticamente como si estuvieses escribiendo en papel. Prácticamente no, es que se siente igual. Por cierto, cuenta con más de 4.000 puntos de presión, como ya estáis viendo. Depende de si aprietas más o menos, el trazo va a ser más grueso o más fino. El delay que hay, es decir, ese retardo que hay entre trazar una línea y que se escriba, es prácticamente nulo. Algo que también me sorprende, teniendo el tipo de pantalla que tiene. Se pueden elegir todo tipo de lápices, bolígrafos, pinceles, subrayadores, todos los colores, todos los grosores. Eso sí, una vez más, por favor, traducid toda la interfaz completamente al español. Pero es que es muy difícil de explicar en un vídeo. Cuando estás escribiendo, realmente notas que es un papel. Es realmente impresionante lo que han conseguido. Y en este punto, quiero que pongáis un poco el oído a esto. No es un truco como el que tiene iPad, que imita a través de los altavoces a un lápiz, no. Esto suena así de verdad. Y lo han conseguido gracias a ese protector de pantalla que se asemeja al papel y a la punta porosa del pen que viene incluido con esta tablet. Al fin y al cabo, tanto para leer, como para tomar notas, como para ejemplo, para leer cómics. Que también eso se agradece con esta pantalla de tinta electrónica a color. Está a años luz de todos sus competidores. Si queréis lo mejor ahora mismo, lo más innovador, lo último de lo último, le tenéis que echar un ojo a este Bux Note Air 3C. Por cierto, esa C evidentemente es de color. Algo que también me gusta de la nueva inteligencia artificial que han añadido a esta tablet es que cualquier texto lo puede reconocer y convertirlo en digital, como lo que estáis viendo. Es decir, reconoce cualquier caligrafía y la mía es bastante difícil de reconocer, así que no está nada mal. Algo que no me ha gustado mucho es el almacenamiento. 64 GB me parece un poquito corto, me hubiese gustado más 128. Eso sí, se agradece que añada al slot microSD hasta 2 TB. Algo que me gusta es la gestión de la RAM. Siguen siendo 4 GB, igual que la versión anterior, pero la gestión que hace al tener una interfaz bastante cerrada no está nada mal. Evidentemente no es la más rápida del mundo. Si queréis algo más rápido, hay una versión superior a esta, pero aún así, siendo solo 4 GB, insisto, no está nada mal. El procesador, por cierto, hemos pasado de un Snapdragon 662 a un Snapdragon 665. Y además con esa tecnología extra, ese BSR, que añaden del modelo más premium. Algo que también mejoraría, y creo que es un pequeño punto negativo, es la batería. Es la misma batería que el modelo anterior, 3600 mAh. Con una CPU ligeramente mejor, con una nueva pantalla que consume más, con esa nueva tecnología BSR, evidentemente va a consumir más energía. Sobre todo he notado que depende de cómo lo uses, te va a durar mucho más o mucho menos en modo avión. Al 75% de luz, puedes leer libros durante muchos días seguidos sin cargarlo. Eso sí, como le empiezas a dar caña con internet, a escribir muchas notas, etc., entonces se te va a ir drenando la batería, para mi gusto, demasiado rápido. Por cierto, no lo comenté, pero el desbloqueo por boya dactilar funciona de maravilla. Y ojo a este punto, que es muy interesante. Aquí tenéis un Kindle, que es en blanco y negro, solo tiene sus dos colores, y esta tablet, que también es de tinta electrónica, pero con color. Como veis, las pantallas sin brillo, la del Kindle, tiene un contraste mucho mayor, mucho mejor. En cambio, la tecnología Kaleido 3, como veis, es un poquito más oscura, parece como un periódico más viejo. Eso sí, cuando le doy luminosidad al dispositivo de Bux, esto parece que se soluciona. Yo creo que es un poco el peaje a pagar de esta nueva, innovadora y última tecnología que existe a día de hoy, Kaleido 3. El peaje a pagar por tener color es esa pantalla un poquito más apagada que si tuviéramos una pantalla sin color, es decir, solo blanco y negro, como tienen todos los Kindles a día de hoy en el mercado. Oye, ¿y cuánto cuesta este Bux Note Air 3C? Pues como ya estáis viendo, 549,99 euros. En mi opinión, un poquito caro, sobre todo teniendo en cuenta que no viene con una funda. Me hubiese gustado que hubiera venido con una funda y también con alguna punta de recambio del pen. Eso sí, teniendo en cuenta lo que vale el Kindle Scribe y el resto de la competencia, no está nada mal. ¿Cuál es mi conclusión final? Pues que creo que este tipo de dispositivos tienen muy poca publicidad, nadie los analiza y son realmente muy beneficiosos para los ojos, para nuestra salud. Ya sabéis que estas luces azules de los típicos dispositivos que usamos a diario son realmente nocivos y nos causan enfermedades, sobre todo a la larga. Pues bien, estas pantallas de tinta, que creo que están injustamente relegadas a un segundo puesto, pueden acabar siendo la alternativa perfecta. A mí me ha encantado hasta tal punto, que os aseguro que me lo quedaría para mí. Y os confieso que durante estos últimos días he leído más que en los últimos dos meses. Esto os puede hacer una idea de lo fabuloso que es interactuar con este innovador dispositivo, insisto, la mejor tecnología de tinta electrónica a color que hay hoy en día. Y esta es la primera review de este dispositivo del mundo en español, en esta plataforma, YouTube. Así que como siempre te digo, suscríbete si es que todavía no lo has hecho ya y déjame un like para que puedas seguir traiéndote dispositivos como este, que nadie te trae a esta plataforma. Cualquier duda, como siempre, puedes dejármela más abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto.